Bueno, un momentico, bueno, iniciemos. Voy a iniciar a grabar de una vez para que si hacen alguna pregunta referente, pues, al proceso quede ahí grabada. Yo creo que ya es hora de iniciar, ya 7 y 22 de la noche, a las 7 y 15 de los 7, entonces, pues, iniciemos. Abierto entonces el espacio para las dudas. Primero escuché que dijo Carlos, alias Juan Loaiza, profe, una pregunta, después Nubia, ¿y quién más? Bueno. Profe, yo, Carolina. Ah, bueno, Carolina. Entonces, escucho a Carlos, después a Nubia, después a Carolina. Eh, profe, lo que pasa es que yo estaba revisando sobre el trabajo de las nuevas. Carlos, Carlos. ¿Y eso qué es? Carlos tiene, Carlos está también con el celular, supongo, y con el computador, ¿cierto? Por eso se escucha el eco. Entonces, una sola cosita, Carlos. Señora. Señora. Sí, porque se escucha como una voz de ultratumba, como si fuera, mentira tú. Profe, ya sí se escucha bien, sí se escucha bien. Ay, no, se escucha horrible, ¿cierto? Si, Cristina, menos, se escucha mejor. Entonces, en terror. No, pero entonces no puedo hablar, ¿por qué no? No, porque no, eso es, usted tiene que, que, si está por el computador y el celular, entonces, en el computador, pausa, ¿cómo es? Entonces, cierra el micrófono y solamente deja el micrófono del celular, no entra por audio en la computadora, sino por el celular. No. ¿Sí? Igual se escucha mal. A ver, hable otra vez. Profe, ¿cómo está? Ah, bueno, ahora sí se escuchó bien, listo, Carlos. ¿Ya me escucha bien, profe? Sí, ya, ahora sí. Ah, bueno. Mejoró. Ah, bueno. Profe, yo quería hacer una preguntita. Ahora, analizando el trabajo que usted dejó, solamente es hasta el punto nueve, ¿cierto? Hasta la hoja número nueve. Exacto, solo hasta la hoja nueve. Solo hasta la hoja nueve. No hay más, ¿no? No hay más, Carlos. ¿Y hasta cuándo hay plazo para subir la, la, la... Hasta hoy, Ana. Hasta diciembre. Hasta hoy. ¿Es hasta diciembre? ¿Hasta cuándo, profe? Diciembre. Esa era la pregunta de Nubia también, ¿ok? No, profe, lo que pasa es que sí, que es que yo apenas voy en la hoja seis. Ay, bendito. No, es que eso está muy largo. Bendito. No, profe, y de verdad lo hago en los espacios que me queden porque no me queda tiempo. No, vea, de hecho, de hecho, vea, antes de iniciar con otro tema, con usted sí quería hablar y estaba esperando que se conectaran más. Entonces, háganme un favor, si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, les cuentan a sus compañeritos. Ok, entren y miren el video. Resulta que yo he estado, pues, de hecho, hoy me senté muy temprano a revisar todo lo de ustedes y otra vez empiezo a revisar todos los enlaces de tareas, a ver quién ha entrado en estos días y ha subido tareas o quién me ha enviado el correo. Y estuve haciendo eso, estuve revisando, pero pues me quedé muy sorprendida porque es que a medida que pasan las semanas, menos trabajos me envían. Entonces, por ejemplo, de una actividad que era supuestamente para ya haberla subido desde la semana pasada, todavía no. Por ejemplo, como fue el mapa mental del puesto de trabajo, todavía hay, imagínense que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas, ocho personas que no la han subido. O sea, es impresionante la cantidad de personas. Entonces, pues veo que no sé qué pasa, hay muchos que además... Lo que debería de darnos un premio a los que estamos al día con usted. Entonces, sí voy a hablarles de eso. Y resulta que hay personas que tienen incluso actividades desde las cartas, memorandos, certificados, que me las deben. Entonces, eso me tiene a mí pensativa porque es que a partir de hoy ya quedan faltando solamente tres clases. Y pues la idea es que la última clase, pues está hablando con la coordinadora, si es posible, sea presencial y sea práctica. O sea, que ustedes estén en la sala de sistemas y yo pueda evaluarles el desempeño y de una vez me entreguen un producto, que al final, pues ese es mi informe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nos va a tocar hacer lo mismo, pues no sé, pronto con el grupo que tengo mañana. Profe, presencial no se va a poder porque el presidente ya decretó hasta el 31 de junio más cuarentena. ¿En serio? Ah, bueno. Entonces no se pudo. Hasta el 31 de junio, Profe. Ay, ¿eso cuándo fue que yo no me había dado cuenta? Ay, gracias, yo tampoco había sabido. Pero junio no es de 31, junio es de 30 días. No es 30. Bueno, entonces yo no sabía, no había visto. Pues es que ahorita en la locución dijo el presidente, pues eso fue lo que me dijeron. Como él siempre habla a las 6, y como han habido nuevos casos, ya se han presentado nuevos casos, inclusive a Carlos Zaralda, hoy apareció un caso más en Belén de Umbría y dos en Santa Rosa. No, eso mejor dicho, eso está toda palabra, entonces. No, oye, es que antes no ha aparecido más casos porque es que la gente es muy horrible, mire, les dan la salida del pico y cédula y vea cómo se volvió, eso parecía una procesión. No, o sea, la gente bajaría y andaba en el centro. A mí me tocó ir a hacer una diligencia y yo fui a lo que fui. Y no, la gente en toda la pedatural de la 18, había parqueada charlando, había vendedores ambulantes, pero la gente ahí hablando y como si nada, como si nada, como si nada. Oigan, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vea, yo les comento cuál es la programación para esta semana. Pues de hecho, yo he dejado, digamos, para hoy iniciar un acta y para terminarla la próxima semana. Y ya las últimas dos semanas, elaboración de informe, ¿cierto? Igual no es muy largo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sí necesito con ustedes que por lo menos se me vayan poniendo al día, porque ustedes son de los grupos que están un poquito más quedados, de pronto porque hubo momentos en los cuales no pudimos tener clase, o por ese, me acuerdo ese día que fue con ustedes, sí, que hubo una... No, que hubo una emergencia, Jan con familiar y tocó con ustedes y con el otro, reuniones. Entonces, siempre hemos tenido como alguna u otra cosa que nos ha impedido avanzar y después nos ha tocado a las carreras, ¿cierto? Entonces, de hecho, pues yo ya empecé a trabajar esta semana con los otros grupos, con el grupo de la mañana y con otros grupos empecé ya a trabajar actas. Y si ustedes se fijan, yo en QDIA yo les habilité una tarea de acta. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vea, yo les pido, no hay problema que la próxima semana nos veamos y apenas les explique y ustedes hagan un acta muy sencilla, que es la que está ahí. ¿Qué les pido? Que por favor se me pongan al día, ¿sí? Que revisen, que si tienen de pronto valoraciones muy bajitas o que yo les haya colocado en QDIA, que mire, que se equivocó, que vuelva y envíe, que corrija. Resulta que por aquí he estado revisando en un correo que me habían enviado y dice que una corrección. Y pues realmente la corrección no fue corrección. Entonces, o sea, no corrió realmente nada la persona. Volvió y envió los mismos errores. Entonces, no le dejé la valoración tal cual estaba. Entonces, esa evidencia la parece perdida. O sea, que hacía ya enviado, envió mal varias cosas y la evidencia está perdida porque está en 60%. Entonces, es que ustedes le den esa revisada del Q10 y que por favor, los que estén pendientes de terminar el ejercicio de digitación, lo terminen y aprovechen estas horas de hoy. Ya que hoy... Profe, entonces debería que los que estamos al día con usted no hicieramos el acta de premio. No, pero es que el acta no la harían. Profe. El acta la harían la otra semana. Bueno, o sea, que los que están al día, si está bien, entonces tendrían hoy como... Pues, tendrían hoy... Hoy será entre comillas libre para esperar a los otros porque sí es que hay muchos que están quedando. Profe, tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo estuve mirando la hoja 8 y 9 y yo la veo montada. ¿Eso es así de montada o fue que yo la...? No, que se la... Pero usted no le da... No, pero yo estoy en esa misma. No, pero yo no le da aquí y en los punticos de ahí la baja y ya les quedan la hoja siguiente. Ah, o sea, ya iba bajando. Yo la verdad no he llegado ahí, sino que la he montado una encima de la otra. O le da enter y aparece. Es que se demora para cargar, pero ahí está, porque es como una imagen. No, pero yo no he podido con eso. Yo le he hecho de todo eso y eso no me da... Profe, pues como usted decía, que los trabajos aprovecháramos en las horas de su clase. Exacto. Pues de hecho, Juliana es una de las que es cierto. Juliana, que a veces nos quedamos hasta las 10 o más de la noche hablando. Sí, en la clase. Ajá. A veces la semana pasada nos dieron como a las 10 y 10 y todavía estábamos hablando. Entonces, pues la idea es esa, que ustedes aprovechen. Igual yo sé que todos no han podido, porque yo sé que hay personas que están trabajando más horas. Profe, entonces, ¿qué hay que hacer con la número 8 y la número 9? ¿Qué hay que hacer para que se cambie la hoja? Profe, yo no he podido organizar esas hojas. Juliana, ¿cómo hizo? Para que nos cuente. ¿O si le puede mandar para? ¿No la mandan? No. Es que uno se para en el inicio la hoja y a ella alrededor le salen unos punticos con una bolita. Y uno se para con el cursor en ese puntico y la baja. ¿Ya? Entonces, miremos acá. Yo busco esos ejercicios. Ya les, ya, voy a, voy a revisar a ver si, cuando llegue a la otra hoja para que puedan hacerle. Pero, pero igual me imagino que muchos van es como en la mitad apenas, ¿cierto? O en la hoja 6. Sí, señora. Después la idea es que aprovechen el tiempo de la clase hoy. Igual es que me quedé sorprendida porque hay muy poquitas personas hoy en la clase. Sí, es que mira que, que estoy viendo que está, está montada la, la hoja, está montada sobre la otra. Listo. Solamente tendrían que dar enter para que bajara. Ah, bueno. Listo. Lo que pasa es que había quedado una hoja montada sobre la otra. ¿Qué hace usted? Se para en el último y le da enter para que baje la hoja. Ah, bueno, señora. Listo, profe, muchas gracias. Es aquí, aquí, por ejemplo, estoy revisando y claro, efectivamente, efectivamente, voy a mirar a ver si, si, seguramente cuando cambió la, o voy a volver, se las vuelvo a subir. Si quieren, se las vuelvo a subir. La 8, la 8, la 8 y la 9. Sí, pero aunque sea la 8 y la 9, porque es que, profe, yo sinceramente, yo le hice enter, yo le hice muchas cosas, ¿sabes? No, es que lo que pasa es que son, no va, lo que pasa es que son imágenes. Y ya está, está subido como imagen. Es claro, cuando ustedes revisan, aparece montada una hoja sobre la otra, pero es porque está en imagen. Pero aquí ya se las estoy acomodando, aquí ya se las estoy acomodando para que, y se las voy a volver a subir entonces a Q10. Bueno, menos mal que no me ha fallado aquí el internet en este momentico. Listo, se las vuelvo a hacer, plantea el compromiso. Eso es que, por favor, se me pongan al día, por lo menos ustedes. Y, por favor, que sí les avisan a los compañeros. Porque es que, pues, no tiene sentido. Listo, ustedes se ponen al día, pero los demás, ¿qué? Y me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque es que resulta que estamos solamente a tres semanas de terminar. Y yo sé que hay personas que les queda muy difícil la conectividad. Sí, el tema, pero hay que tratar de ponerse al día porque es que ya cuando llegue la última semana ya es muy difícil porque, pues, ya hay un tiempo que es solamente una semana para todo el tema de recuperaciones. Y, pues, si la persona no ha enviado evidencia, si yo no sé si sí pasó o no pasó, entonces la recuperación es que no podría ser recuperación en caso de que tenga que hacerlo. Entonces, hay que prestar, pues, como mucha atención a ese tema. Bueno, voy a volverles, entonces, a subir el ejercicio. Y para que ustedes, pues, no tengan ahí inconvenientes. Ese se los había subido en el primer anuncio, ¿cierto? Sí, ejercicio del teclado. Entonces, voy a borrar ese. Ahí lo estoy borrando para que ustedes, entonces, vuelvan y lo descarguen y ya ahí, pues, no tengan inconveniente. Ahí ya, ya se los estoy cargando. Bueno, ¿y qué otras, digamos, otras dificultades que hayan tenido de los que están hoy en clase? No, profe, ninguna. Tiempo. Profe, a mí sí se me dificultó mucho los números, porque es que como yo manejo el portátil. Ah, claro. Entonces, ahí la... Entonces, es más difícil. Yo tengo los dos, pero como normalmente yo dibujito en la oficina, o sea, yo en la oficina y acá en la casa estoy con el portátil. Y ahí es más difícil. Claro, porque es que ahí ya, ahí ya le toca usar las teclas superiores. Sí. Sí, entonces ya la ubicación de los dedos ya ahí es diferente. En las teclas superiores. Claro. Pero de resto no, de resto frente. Y de pronto, las que utilizo con el dedo meñique, porque es que mi dedo meñique es torcidito. Entonces, es dificultoso. Ah, sí. Pero no, como yo le dije a usted, como yo tengo acá un supervisor, entonces, mi hijo es supervisándome. Que es con esta letra, todo el tiempo antes de la clase y todo, me descargo unos ejercicios en el computador, para que fuera así. Porque como yo les enseñaron así, como yo, mi trabajo es digital. Vean, yo voy a, yo voy a colocar en un Q10, pues porque es muy difícil decirles aquí a través de clase y pues después no se dan cuenta. Voy a, a, a colocarles en Q10 las personas que tienen cosas pendientes con, como un listado. Personas con conectividades pendientes. Para que esas personas, ustedes les digan que haga el favor y se comuniquen conmigo a WhatsApp. Para que yo pues pueda mirar, obviamente, si pueden ahora, está muy bien. Si no, que sea dentro de horario laboral, ¿sí? O sea, que puede ser, puede ser mañana, tipo, mañana tengo clase a las 6 y 15. Puede ser tipo 7 y media, si pueden. Ah, creo que están en clase también. No. O en la mañana, ¿sí? Que puede ser en la mañana. En la mañana que tengo unas horas administrativas, entonces se pueden comunicar conmigo en la mañana, mañana. O si no, en el transcurso de la semana también. Lunes, puede ser en horas de la noche. Un tipo por ahí 7 de la noche. Si pueden. O que me escriban al WhatsApp y que yo en el momento que pueda les contesto. Que es más fácil. Y se identifiquen. Sí, para que ellos sepan qué es lo que deben. Porque es que yo sé que unos que de pronto se pegan la embolatada y a pesar de que en el Q10 esté todo, se les olvida. Ah, y esto sí lo hice o no lo hice. Al menos como para que tengan la certeza de que lo hizo o no lo hizo. Listo. Listo, profe. Listo, profe. Muchas gracias. No, bueno. Listo, profe. Gracias. No, voy a tomarles asistencia a los que sí estuvieron. Pues me va a tocarles antes llamar como que quién estuvo. ¿Sí? No, profe. Le decimos el nombre de los que estuvimos y ya. Sí, pues ya vi quién estuvo. A mí no estuvo, ¿sabes que no? Sí, no. A ver. Nubia. Presente, profe. Carolina. Pablo. Presente, profe. Carlos. Juliana. Profe, por aquí estoy. ¿Quién más? ¿Quién más está? Yo, profe. Diana. Diana. Dos, cuatro, cinco, seis. ¿Hay más? Yo, profe. Ah, ¿quién más? Juliet. Juliet. Y Juliet Bartolo. Listo. Muy juiciosos ustedes. Ya me colocó a mí, profe. Es juiciloso. Claro, claro. Profe, yo, profe. ¿Quién es yo? Listo. Ay, Sergio. ¿Qué hubo? ¿Usted qué le llegó, Sergio? Profe, hace rato les estaba hablando y nadie me contó. No. Ah, pues yo no me había dado cuenta que Sergio estaba. Ya antes le iba a preguntar a Carlos, a Luis Sergio, ¿quién fue él? Ah. Yo estaba sorprendida y yo, ¿por qué pasó con Sergio? Llegué como desde las seis y media y nadie me hablaba. Y ya, y ya el que se desconectó fue Carlos, mira, ya Carlos no está. Ah, sí, sí, está ahí abajo él. Yo estoy hablando cosas que no son. Ah, bueno, listo. Entonces, así quedamos. Profe, ¿hasta qué ejercicio es? Yo apenas voy en la 4. Hasta el 9, Sergio, hasta el 9. Yo os voy a entregarlo el 31 de febrero, sí. No, el 31 de febrero, pues era para hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio que se puede poner a descansar hoy, Juliana? Que usted puede descansar hoy. Que no va a tener esta semana actividades conmigo. Es que le queda mucho tiempo. Uy, yo trabajo, estudios, soy ama de casa, esposa, ¿no, mijo? Eso es organización. No sé. No, le queda mucho tiempo. Yo la apoyo. Sí, yo la apoyo. Además, yo me quedo en las horas de clase haciendo las clases. Exacto. ¿Cierto, profe? Sí, soy testigo. Porque yo me quedo ahí con ella, con el WhatsApp atendiéndola. Bueno, entonces, así quedamos. Los que están al día, pues felicidades. Ya la próxima semana tratamos el tema de actas. Entonces, díganle a los compañeros que ahí hay una actividad, pero que esa actividad es para la próxima semana. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, que le hagamos pues la clase. Bueno, entonces, se me cuidan y mucho juicio. Pónganse pues filas, díganle a los otros que también, que aprovechen el tiempo de hoy, porque es que se me están demorando hasta 20 días o más para una sola actividad. O sea, están demorando mucho. Que estén bien. Un abrazo y muchas bendiciones. Se les quiere. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Así es. Gracias. 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 Gracias.